De este árbol que está tratado para memoria de las víctimas de los golpes de Estado, sería bueno que haya otro dar una allá de enfrente por las víctimas del terrorismo, que también hubo bastantes. Entonces, sería una forma de reconciliar. Yo, ante todo, tengo que decir que yo valoro que el, habiendo integrado una organización armada que cometió crímenes muy graves, que haya dicho la verdad, que es que los 30.000 no son verdad. La idea es plantar otro arubay. ¿Algún día lo haremos? Tienen todo el derecho del mundo. Las víctimas, las víctimas que no fueron de las organizaciones armadas ni militantes, tienen derecho a tener su monumento. Y si queremos ser justos, también en la costanera. Y dejar un espacio en el medio, que ese espacio fue la grieta. Que podamos juntarnos acá, las víctimas de un lado o del otro, nos demos las manos, demos un abrazo y pensemos en el futuro. Argentina se merece reconciliación, se merece paz. Que sea todo por bien.